De otro que de... Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos, adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos, adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y dos galgenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro. Adoro la calle en que nos vemos, la noche cuando nos vemos, la noche cuando nos vemos, la noche cuando nos vemos. Adoro la calle en que nos vemos, la noche cuando nos vemos. Adoro la calle en que nos vemos. Adoro la calle en que nos vemos. Adoro la calle. 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 Adoro la calle.